Agarre un papel y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo para fumar Sin movernos del suelo, a mi no me caigo del cielo Yo bien le chingue pa' tener lo que quiero Agarre un papel y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo para fumar Sin movernos del suelo, a mi no me caigo del cielo Yo bien le chingue pa' tener lo que quiero A mi no me cayó nada del cielo, aquí se le chinga Rompemos el hielo, concentrado en lo que quiero y anhelo No llega nada si no mueves un dedo, me gusta el billete Y más cuando lo vuelo, no llega parado como modelo Por acá me hice compita del miedo, como dijo el ciego Mejor ya ni veo lo que yo no quiero, no lo voy a ver Yo también creí que me echaba a perder Pero pa' la mala suerte de la gente que me quiere ver mal No se va a poder, ya cambien de brujo, no sabe qué hacer Me fumo la mota solo por placer Agarramos ya el último vuelo en esta nave que te echa de papel Agarre un papel y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo para fumar Sin movernos del suelo, a mi no me caigo del cielo Yo bien le chingue pa' tener lo que quiero Agarre un papel y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo para fumar Sin movernos del suelo, a mi no me caigo del cielo Yo bien le chingue pa' tener lo que quiero A mi no me caigo ni verga del cielo Me lo gané a pulso como el canelo Lo que tú tienes yo no te lo celo No caga el palo, no estamos del pelo Machín lo anivelo, pero ni lo pelo Mi jefe dice que ya ni la muelo Lo que agarro de lana me lo vuelo Desde morro estoy loco y me revelo Me late la fiesta, el despuche, el desvelo Y es que no quiero cambiar Así como ando, yo ando a todo dar Ya me subí, nadie me va a bajar Vengo pa' trabajar, no me voy a relajar Aquí se canta, no se cacaraquea Así es como pasa, no me importa que no crea Se sube un ladrillo y el morrillo se marea De acá se les camarea, se los dejo de tarea Y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie Aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo Para fumar, sin movernos del suelo A mí no me caigo del cielo Yo bien le chingue pa' tener lo que quiero Agarre un papel Y a volar, y agarre vuelo Andamos viviendo la movie Aunque no hemos dormido Vivimos el sueño, saco y lo prendo Para fumar, sin movernos del suelo A mí no me caigo del cielo Pero yo bien le chingue pa' tener lo que quiero